Música 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 Estos? Cuál es el tiro? El Doom 3 me llego en 250 Llegó el Wigies Mansion Llegó Tengo para este es de Nintendo 3DS Y tengo que ser planificado Señora H anda buscando Donde va a ir a mirar y ya se va a sacar la reata aquí Si lo ven ya valimos madre Y si lo ven la banda Sáquenle una foto que le digan No mames Música 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 Muy buenos días, muy buenas tardes, madrugada Señores, el canal Del señor H hace su nueva aparición Estamos aquí en Periférico Ay no dejaste prendido A ver Ah si Que lejos Música 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 Señores Señores estamos... Este es... Yo creo que la primera vez que vine a grabar O empece a hacer videos Este fue el primer tianguis que vine con el señor H Que Bueno dejaste prendido A ver A ver A ver Pendejo Ese es un verdadero hombre Son defectos de video No, es un defecto Venimos Bueno, ahí trae las llaves de la chica Ya las traigo acá Vemos Pasa mi hijo Aquí visiten al compa Consigue el lugar Sí Estamos aquí Nuevas madrugadas En el tianguis de la Búfalo Y luego... Y luego... Ahí va... Ahí va... Ahí va la banda La pura banderola Conocen acá Se la está jurando jefe o qué Sí... ¿Quieres entrenamiento? No, no... Está pachito, ¿no? No... Ah, sí Ah, cabrón ¿Qué es? A ver Tómale Sí Ahí sí A ver Ah, che Sí, por eso anda uno chachareando Ya por pedido pues ya Ah, con puta madre No sé que están tomando ¿Eh? Las delicias del placer Ah, está bueno ¿Qué andan haciendo ustedes? Grabando aquí Vamos a ver a... A chacharear Grábenme a mí Pues ya Saludos jefe Para empezar A Houston, Texas ¿Qué jugada fue esa? Oh... El Houstonero A Houston, Texas ¿Qué está tomando? Te pachito Te pachito Pero yo estoy tomando otra cosa No mames No nos vaya a dar veneno el tío No, no No, no Que Dios me lo cuide Decía la banda que Cuando conocí al señor H Este fue el primer tianguis wey Que... Que vine con él Que vine con él El de la búfalo wey Ya saliendo allá de las torres Yo empecé a visitar este tianguis con el H No... Y de ahí wey, pa'l real Dicen... Eres mascarita sangrada wey Mira wey Dices sangrado Los dinoplativos los... Los dinoplativos los... Ahorita mi huele lo que te guste Si Mira... 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 Acá está la chida Acá está la chida El que te pache sin sombrerito wey El rulete Pero... Mira, mira... Que es la cachimba Que si... Que no... Como chingados no... Vengan a visitar aquí el tianguisito de las... De la búfalo del señor H y su servidor Andamos por acá La primera vez que venimos Si... Si hubo... Escasez de chacha Pero esta vez que venimos tipo... Son las... Doce... Vente como a las diez y media wey Una vez Una vez... Si wey... Pero si te fijas ya salieron mas wey Tipo... Te tienes que dejar venir como a las once wey A las ocho... No wey... Si ya llegamos temprano wey... Y no había absolutamente nada Se hizo video wey pero... Pero no... No había tanto como ahorita wey... No... No... Me hacen falta estas dos... Pilitas... Un ochentita por las dos... Pero no es mía de él... Por el cuarenta... A ver... Me voy a... Yo voy a... A como tu wey... A este... A este... A este... Ya lo agarró... Vamos a dar la vuelta así... Ya de regreso si no esta... Pasamos a ver... A ver... Muchas gracias... ¿Cuál es el chido? ¿Cuál es el chido? Otra... Vamos a ver... El chido... El chido... El chido... El chido... No... Estaba hasta pegado... Chido... ¿Ese lo tiene? No... Este si no... Pero sabes que lo importante es que vienen con su manual... Su manual de... A cien bares dice... Dos y medio... Dos y medio... El de juegos... ¿No? Es este wey... Están bien con manual... Con manual... Hay uno... Dos... Si conozco que están bien... Hola... Buenas tardes... Buenas tardes... Buenas tardes... Buenas tardes... Que si llego en... En... 251... Ahorita de cubo... Llegó Metroid... Llegó Luigi's Mansion... Llegó... Este... Wario World... Llegaron... Este... Ah... Wario World... ¿Esa como lo tienes? Este llegó en 500... Si escuchas... ¿Ese llego en 1500... Completo... Viene con el cartucho... Y... No le falla nada... Si te pruebas aquí... Se te dan 6 meses... De dos meses... 1500... El читajón... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Viene con la frontal... fíjate que este es que estamos mal acostumbrados los que vamos en la mañana a chacharear diciendo que en la mañana abierto pero en la mañana no hay nadie pero fíjate hay un chingo de puestos aquí en la búfala eso sí hay mucho mucho localito web de videojuegos y armados muy raro el web que trae en la chachara pero por ejemplo las pilas esas de psp está chido de 50 baros 40 no no son originales pero duran más que mucha chacharita mire saca guamando esa doña de allá enfrente y esta el repro lo que le gusta no se siente no es tan nueva esta madre qué precio tiene este 250 patrón para que se animen de m2 222 si pues como tu play lo tengo en dos 500 que porque está funcionando muy bien se envicio muy feo pues que no tenía que pasar a la universidad y se quedó en la prepa no pudo qué mamada ahí está la historia de un morro súbete güey sube tener esta madre chen no güey se va a tronar se va a tronar muy buen tianguis la neta eh un tianguisito que es llamado y apodado el tianguis de la búfalo porque dicen que antes estaba aquí la fábrica de la salsa búfalo por eso nada más es llamado así pero la neta están bien surtidito güey o sea no sabes cuándo te van a hacer cosas buenas no sé aquí el chiste es de que caigas en el mejor momento y en el mejor día pero bueno así es la búfalo apestosa pero grandiosa no aquí no hay nada güey este es del otro lado nos metemos al entrar güey hay puestos por aquí de videojuegos ya chonchos aunque no le funcione la pantalla y nada más qué consola es no aunque no le funcione la pantalla mira ya ves que luego compre y todo como las tres galletas cuál ganó la pila en 120 500 cuál es carnal dame 4 doble dragon 2 eso no lo he visto nunca lo he visto mucho no lo he visto no lo he visto nada bueno lo he visto mira Mira. ¿Qué pasó? Aquí buscando me dijeron que tenías un Wario. ¡No! Ya vengo. ¡Sahara! Tienen de Star Wars para... ¿Para qué? Para Atari. ¿Siete, no? ¡Eso! Un gusto. Gracias. Un gusto. Un gusto. ¿Eso es Game & Watch? No. Sí, es de los iniciales, ¿no? Un montón de control. Son raros de control. ¿Es en cuánto lo traes? El recorrido del otro lado, pues sí está mucho, es mucho que recorrer, pero hay muchos puestos de videojuegos ya armados, ¿no? Pero también como es el... Pero también como es el... Pero también como es el... ¡Eso es el último! Bueno, el último, ¿eh? Bueno, el último, ¿no? Ajá. Tenía varias cosas, pero no da precio caro, güey. O sea, estás diciendo que con el güero ese güey te dio un buen precio, los varios. ¿Qué es? ¿Para el estado? Para el estado. es que ya está abierto por eso nos arreglamos con 50 pesos esto se lo podemos comer no wey ya está bien madreado ahí adentro oye que sirva quien sabe que pasó ahí está eso nos vamos de este lado está jodido el pinche controlito igual hay una limpieza una pinche tallada y vinagre puede que funcione este fue el tianguis pues de la búfalo conocido porque hay fábrica o hubo una fábrica aquí de que vendían la salsa búfalo yo soy el tío guar allá adelante viene el señor H vámonos señores muchísimas gracias saludos ahorita vemos mi jefe no ya 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 venimos acá ya echamos chelita que se cuide cuídese el Dios me ofrece otro trago vámonos que Dios nos bendiga señores aquí a toda la banda que se rifa acomodando carros saludos no sé ya me mandó saludos ahorita vamos a ir a otro lado a ver qué sucede yo soy el tío guar muchísimas gracias ¿tu última compra? ¿eh? ¿tu última compra? de hoy güey yo ni compré güey pues vemos a ver qué compramos siempre dicen que pacoelazo güey ¿quieres que lo sacas de aquí? no güey ahorita lo sacamos el H se compró sus waterland waterworld buen precio güey precio chungón la neta 50 vallitos cuando el doke nos reconoció que decimos que su barrio huele a caca güey chanquetas chanquetas las castigadas ya güey otros jueguitos Dark Aliens Blink 2 este lo vimos en 50 después filas ah baratas güey 50 baros cada una 40 güey 80 por las dos y un señor H anda buscando dónde va a ir a mear y ya está y si lo ven la banda sáquenle una foto que le digan no le piche mía no mames chivales ya que gordo feo agua te dije agua no mames chico no me leas a mi güey agua de buena suerte agua te dije agua cuando el señor le dice que va a hacer algo y ya güey piche mía ahí lo va a decir que se arma de cochinera lo voy a despejar es que ahorita vamos a subir al carro con los zapatos miados güey no güey mira güey no me damos piche h pendejo nos vemos señores hasta en la próxima no ms no ms no ms si no ms ns no ms Gracias.